Bueno, la iniciativa que estamos llevando aquí a cabo desde el Bosque de Terciopelo Atelier es moda ecológica para mascotas, moda confeccionada artesanalmente, a mano, con tejidos 100% sostenibles. Son tejidos que aportan confort, libertad y que sobre todo protegen a nuestras mascotas, el manto, la piel ante parásitos externos, condiciones atmosféricas adversas. Al final es un tejido que es sostenible, que respeta el medio ambiente y que sobre todo tiene una función para el mundo canino principalmente. La acogida pues la verdad que ha sido una gran sorpresa para todos. Hay que tener en cuenta que la industria textil de la moda para personas ya ha introducido el concepto ecológico en sus prendas desde hace ya unos cuantos años, pero en el mundo de las mascotas es algo pionero aquí en España, entonces ha sido una gran revolución, ¿no? La verdad que estamos muy contentos. Lo que me impulsó llevarlo a cabo fue la escasez, precisamente de productos ecológicos enfocados para mascotas. No existen prácticamente casi en el mercado, hay muy poco, se está empezando ahora con ello y en España, como os comentaba antes, es un producto pionero, no existe. Entonces creo que somos la primera empresa que a través de nuestra marca BTD Original estamos consiguiendo una moda que sea sostenible, que no produzca ningún tipo de reacción y además que cuide el planeta, ¿no? A vosotros ecolotras, ¿qué deciros? Pues que juntos podemos mejorar el consumo responsable y que a la vez cuidemos el planeta y que no debéis apostar por un estilo de vida saludable. ¡Un saludo!